¿Qué es la medicina? En el Tropicana, y de repente le dieron unos rechuchos, etcétera, y tal, ¿no? Van a un mediquito de allí, que se supone que era cardiólogo, bueno, eso es lo que él decía, le hace uno de esos electros, y dijo, no, no, esto es que está cansada, usted no se preocupe. Estaba viviendo en casa de una sobrina de ella, que vivía un tercer piso, y ya hacía mucho tiempo que los ascensores no funcionaban, así que caminando, bueno, llegó a Miami, estaba en Puerto Rico, preparando mi viaje a Madrid, y me llaman de mi familia de Miami, me llaman y decían, oye, ha llegado tu madre en silla de ruedas, está fatal, tal, tal, vamos a llamar inmediatamente a un cardiólogo. Antes de todo, viene Braca corriendo, fuimos al cardiólogo, ella había traído sus papeles y sus cosas, y el cardiólogo dijo, ah, no, pero es que esto, de repente, es una especie de angina, como se llama en España, no sé cómo se llama aquí, ¿no? Bueno, y entonces, dice, se observa enseguida, porque vean ustedes que son, las marcas que hace el aparato son absolutamente invertidas. Digo, pues mire, un doctor que es especialista como usted, en cardiología se supone, ha visto esto, y ha dicho que no, que no era nada importante, que eso, era cansancio, que descansaron un poquito de tiempo. Dice, pero, ¿cómo digo? Bueno, ese señor, pues, es médico de allí, y es especialista en eso, y dice, pues mire, los estudiantes de medicina, en el primer año de medicina, ya descubren cómo se lee eso, porque es muy fácil, porque es justamente todo al revés. Ven cómo debe ser en una situación normal, y cómo debe ser en una situación ya, por supuesto, médica. Y se quedó así tan sorprendido con eso. Y tengo un amigo, son anécdotas, pero las anécdotas quieren decir muchas cosas. Tengo un amigo muy querido, él era de Santiago, que cursó conmigo en el Colegio de los Corápios de Barramacoa, era de Santiago, pero la doctora estaba allí de pupilo, cursó conmigo todo el bachillerato. Después fue a la universidad a hacerse médico. Y se hizo médico, y es especialista en marcapasos. Resulta que, me escribe de vez en cuando, y me dice, acababa de llegar de Suiza, porque había ido a acompañar a un gran, no me quiso decir, que persona era, de todo lo que me importaba, a uno de los grandes de la política, que tenía problemas con el marcapasos, y él no curó aquello. Ni siquiera le dijeron, inténtalo, sino que lo dejaron que lo acompañara a los médicos suizos, que sí eran expertos en marcapasos, y que se iban a solucionar el asunto. Bueno, pues los médicos allí lo trataban con cortesía, porque era un médico, era colega, etcétera. Y entonces, pues, los sentaban, y cada vez que descubrieron alguna cosa, iban y le explicaban. Le explicaron una o dos veces, porque este chico no hablaba ninguna lengua, solamente cubano, y ahora, ¿qué sabéis cómo? Y aquellos médicos de Suiza, pues, no estaban para decirle, no sabían, así que le hablaban en inglés, no era francés, el pobre no entendía nada. Pues, bueno, pues, evidentemente, dejaron de decirle nada. Lo tuvieron sentado en una sillita durante los tres días que tuvo aquello. No le contaron ya nada más, ni le preguntaron absolutamente nada, porque dieron cuenta que era un idiota, que no sabía nada. Y lo que era mucho, que es un buen amigo, pero bueno, que sí es la vida. No tiene coche, y entonces va en bicicleta por toda La Habana, etcétera, etcétera, que parece que no tiene todo. Bueno, me contaron eso así, absolutamente terrible, terrible, terrible. Que después de estas cosas me vengan a decir a mí, que la medicina como la de ahora Castro es maravillosa. Digo a mí, o usted, o es un ingenuo, o usted no sabe nada, o mucho me temo que es un imbécil. Porque como le dirá, como va a decir eso, a mí. Gracias.